Un cuerpo destrozado con lesiones en la cabeza, llagas abiertas, fracturas de hueso y puntas de aguja en los brazos. Una víctima evidente de terribles abusos y descuidos, pero no se trataba de un vagabundo de la calle. Era el cadáver de Howard Hughes. Me decía que si le hubiera visto una sola vez, no podría haberlo representado. ¿Qué pudo ocurrirle al hombre más rico de Estados Unidos? Los secretos de la historia. Howard Hughes al descubierto. El 5 de abril de 1976, el doctor Jack Titus, del Hospital Metodista de Houston, Texas, recibió una llamada poco habitual. Le explicaron que iban a trasladar el cuerpo de un hombre llamado John T. Conover a la morgue del hospital desde el aeropuerto de Houston. Se requería secretismo total, puesto que Conover era el seudónimo de Howard Hughes. El famoso multimillonario había muerto. Durante más de 50 años, Hughes había sido el centro de atención. Primero como atractivo heredero de una gran fortuna, realizador independiente y piloto de pruebas capaz de batir récords. Después, como gran ingeniero, tenorio indiscutible de Hollywood y empresario sin escrúpulos. Finalmente como excéntrico solitario cuyo comportamiento extraño rozaba la locura. Tras observar el cadáver a primera vista, el doctor Titus, jefe de la división de patología, consideró que se encontraba en un estado de delgadez extrema y deshidratación. Parecía que Hughes había muerto poco antes de llegar al hospital. De primeras los médicos informaron a la prensa de que parecía una muerte normal para una persona extraordinaria. Pero nada quedaba más lejos de la realidad. Mediante la autopsia realizada para averiguar la causa de la muerte, los médicos descubrieron aspectos que explicaban la vida de este multimillonario. Sus descubrimientos fueron sorprendentes. Hoy en día, tras analizar la autopsia y su vida a través de la lente de la medicina moderna y la psicología, podemos identificar lesiones y pautas de comportamiento que esclarecen lo que realmente le sucedía a Howard Hughes. A su muerte, medía un metro ochenta y ocho y solo pesaba cuarenta y dos kilos. Por todo su cuerpo, se detectaron numerosas cicatrices y fracturas óseas. Presentaba una llaga abierta en la cabeza. Además, le sobresalía un hueso del hombro y hallaron seis puntas de aguja hipodérmica rotas en el brazo. Las radiografías realizadas durante la autopsia muestran al menos cuatro de esas agujas. Oficialmente, la causa de la muerte fue una insuficiencia renal crónica, pero extraoficialmente se rumoreaba que se había abandonado totalmente y había sido adicto a los medicamentos durante años. Los medios de comunicación sacaron a la luz versiones sensacionalistas de sus últimos días. Describían a un solitario excéntrico que no se levantaba de la cama ni se había cortado el pelo y las uñas durante mucho tiempo, y que además sentía fobias personales intensas y presentaba un comportamiento neurótico. En Estados Unidos, se preguntaban cómo era posible que una persona tan rica, atractiva y poderosa hubiera terminado así. ¿Qué sucedió con Howard Hughes? Durante su vida fue un hombre de logros extraordinarios y excentricidades conocidas. Como ingeniero aeronáutico, se convirtió en pionero de la historia de la aviación por la innovación de sus diseños. Como piloto de pruebas, batió varios récords mundiales de velocidad y distancia que le reportaron una fama enorme. El piloto Howard Hughes acaba de atravesar Estados Unidos a una velocidad media de 534 kilómetros por hora, la máxima alcanzada hasta ahora, abatido su propio récord anterior. Como productor de cine, fue un rebelde independiente que gastaba sin medida. Siempre ponía a prueba los tensores, exigía perfección y regaló al mundo a Jim Harlow y Jane Russell. Como empresario, luchó por los avances tecnológicos de la carrera espacial y el espionaje. Como inversor, fue el primero de los grandes magnates de Las Vegas. Arriesgaba por naturaleza, una de las razones por las que tuvo tanto éxito como director de cine y empresario. Sin embargo, al mismo tiempo, Hughes se hizo famoso por otra razón. Comportarse de un modo extraño. Se dice que desaparecía, celebraba rituales con pañuelos de papel y realizaba maratones de películas que llegaron a durar meses. Además, tomaba nota de todo de manera compulsiva. Repetía las instrucciones hasta la saciedad con mucho detalle. Era un hombre obsesionado con los gérmenes, pero que se negaba a cambiarse de ropa o bañarse. Un hombre repleto de grandes secretos. ¿Qué le pasó a Howard Hughes? Puede que debamos remontarnos a su infancia para hallar la respuesta. Su madre también tenía miedo de todo. Sufría ansiedad y estaba obsesionada con la suciedad. Desde una edad muy temprana le inculcó ese miedo, esa preocupación, esa obsesión por lavarse continuamente. Su madre, por su parte, sentía una fobia extrema a los gérmenes. Un miedo que heredaría al pequeño Howard. Por los temores de su madre, Hughes fue un niño muy protegido, solitario y con pocos amigos. De mayor, era tímido e introvertido y no se sentía a gusto en las aglomeraciones. Algo que muchas veces se malinterpretó como arrogancia. No obstante, el dinero compensaba las anomalías de su comportamiento social. Hughes nació en una de las familias más ricas de Houston. Su padre fue el inventor de una revolucionaria broca para pozos de petróleo que se comercializó en todo el mundo gracias a sus dotes de marketing. La empresa Hughes Tool Company era una gallina de los huevos de oro. Solo así se comprende que Howard consiguiera prácticamente todo lo que deseaba, como por ejemplo, volar en avión a los 15 años. El emocionante vuelo en un hidroavión de la Primera Guerra Mundial costó 5 dólares. Ese vuelo cambió por completo la vida de Howard Hughes. Quedó fascinado e hipnotizado. Además, en el aire se sentía como pez en el agua. De hecho, fue un hombre que siempre se relacionó mejor con las máquinas que con las personas. Como inventor y piloto logró grandes avances. Sin embargo, en sus relaciones personales, no tuvo tanto éxito. Las rarezas sociales de Hughes pueden atribuirse en parte a una infancia sobreprotegida que finalizó de repente cuando sus dos padres murieron en un intervalo de dos años. A la edad de 18 años, se quedó huérfano. Con el amparo de la ley, se declaró mayor de edad y de este modo tomó pleno control de Hughes Tool Company y consiguió toda la fortuna familiar. No obstante, Hughes no quería limitarse a ser vendedor de brocas de Houston. Deseaba pilotar aviones y dirigir películas en Hollywood. Algo que chocaba con su propia timidez. A esa edad, poseía ya el dinero y la audacia necesaria para alcanzar fama y poder en la sociedad. Sin embargo, una vez conseguidos, fue víctima de su propio éxito y prisionero de la neurosis. En la autopsia de abril de 1976, los forenses descubrieron numerosas cicatrices y fracturas óseas en su cuerpo. Cada una de ellas ofrecía pistas para comprender ese comportamiento extraño. Se veía claramente que se había roto el cráneo en al menos tres ocasiones. El primer accidente grave había ocurrido unos 50 años antes, en 1928, durante el rodaje de su conocida película Los Ángeles del Infierno. Por aquel entonces se trataba de la producción más cara de la corta historia de Hollywood y fue la carta de presentación de Jim Harlow. La escribió y dirigió él mismo. Como deseaba controlar todo el proceso, también realizó los vuelos peligrosos, pese a que todo el mundo se lo desaconsejaba. Contaba con muchos pilotos a su disposición. Uno de ellos debía ejecutar una pirueta peligrosa muy cerca del suelo y se negó. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial que le dijo, señor, con ese avión es imposible. Entonces él le contestó, pues lo haré yo. Y se subió a la cabina. Pese a las protestas de los que le rodeaban, realizó la escena. Pero el avión se estrelló. Fue su primera conmoción cerebral grave. En el impacto, golpeó el salpicadero de la cabina con la frente. En consecuencia, se lesionó la corteza frontal, situada sobre las órbitas de los ojos. Esta área del cerebro es la encargada de facilitarnos la detección de errores. Es decir, la que crea la necesidad de corregir algo que no está del todo correcto. Si no se recibe suficiente oxígeno, se pueden dejar de detectar los errores. En consecuencia, se comprobarán dos o tres veces las acciones para asegurarse de que no se ha cometido ningún error y que todo está perfecto. Es lo que le pasaba a Howard Hughes, uno de los secretos que permiten comprender sus obsesiones. Howard Hughes tardó casi tres años en montar Los Ángeles del Infierno. Repitió muchas escenas y editó la película días y noches sin parar. Para sus más allegados, estaba completamente obsesionado y quería realizar un film perfecto. Casi nadie se dio cuenta de que era el primer indicio de que algo le pasaba al joven multimillonario. Se metía en la sala de montaje y cortaba la cinta fotograma a fotograma. No afloraba el temperamento psicológico que le diera un toque de atención. Oye, que estás arruinando la vida de todos y encima estás pasándote de presupuesto. Le daba lo mismo. Simplemente quería que fuera tal como se la había imaginado. Los Ángeles del Infierno costó cuatro millones de dólares y se estrenó el 30 de abril de 1930. Hughes se escondió en las bambalinas del teatro. Los Ángeles del Infierno. El estreno de esta película en el teatro chino de Groman ha sido el más concurrido de la historia. Más de medio millón de personas se agolpan en la calle. La película fue un gran éxito. A los espectadores les maravillaban las escenas aéreas. Según algunos críticos, las mejores de todos los tiempos. En consecuencia, se vio abocado a la perfección y a su próximo objetivo profesional. La aviación. Hughes adoraba volar. Estaba más cómodo en la cabina de un avión que en cualquier otro lugar del mundo. Allí se liberaba de sus fobias terrestres, la gente y la contaminación. Como piloto, todo era insuperable. En 1932, Howard Hughes anunció la creación de la empresa Hughes Aircraft Company. Pocos meses después de abrir las puertas, desapareció. Fue la primera de varias desapariciones un tanto peculiares. Sin haber comentado nada a nadie, se marchó a Fort Worth, Texas. Con nombre falso, obtuvo trabajo como mozo de equipaje para American Airlines. En pocas semanas, lo ascendieron a copiloto. Él continuó la farsa hasta que lo reconocieron. ¿Qué escarceos tan poco habituales? Algunos creen que se introdujo en la compañía aérea para investigarla desde dentro, puesto que compró la túa poco tiempo después. Sin embargo, otros consideraban que debió de tratarse de otro de sus caprichos. Howard hacía lo que le venía en gana porque podía permitírselo. Una vez descubierto el pastel, volvió a California, pero no para rodar películas de Hollywood, sino para construir aviones en Culver City y probarlos él mismo. Su primera criatura fue un avión de carreras muy cuidado, el Hughes H-1 apodado la bala de plata. Presentaba un diseño revolucionario y entre sus numerosas innovaciones destacaba el fuselaje de una sola pieza y el tren de aterrizaje retráctil. El aeroplano era una prueba evidente de su genialidad en el campo de la ingeniería y del deseo personal de batir nuevos récords de velocidad. En septiembre de 1935, durante un vuelo de prueba de la bala de plata, Hughes realizó un aterrizaje forzoso en un campo de remolachas. Tras el accidente, celebró una conferencia de prensa para explicar qué había sucedido. La dirigió él mismo y repitieron múltiples tomas. La causa del aterrizaje forzoso ha sido un fallo del motor mientras se ha bloqueado. Un momento, vamos a repetirlo. Durante el vuelo, a una velocidad de 595 kilómetros por hora y a una altura de aproximadamente 20 pies, se ha detenido el motor. Durante el vuelo, a una velocidad de 595 kilómetros por hora y a una altura de aproximadamente 20 pies, ha fallado el motor. Durante toda la grabación, Hughes no cesó de moverse. Sin duda, tics compulsivos. Otra pista que avisaba del deterioro de su estado mental. Ocho años más tarde, en 1943, mientras Hughes pilotaba su nuevo hidroavión, el Sikorsky S-43, se precipitaron al lago Meade, Arizona. En el accidente, sufrió una terrible lesión en la cabeza y uno de sus tripulantes murió. La cuestión clave de este accidente fueron las secuelas emocionales. Alguien había muerto. Por entonces, Hughes comenzaba a sufrir problemas mentales, pero no sabía qué le pasaba. Empezó a darse cuenta de que estaba volviéndose loco. Hughes presentaba pautas de comportamiento cada vez más extrañas. Se lavaba de manera compulsiva para evitar gérmenes, algo que arrastraba de la infancia, pero, además, comprobaba millones de veces su trabajo y el de los demás. Asimismo, buscaba la simetría y la perfección en todo. Pocos reconocieron o comprendieron los síntomas. No obstante, hoy en día, años después de su muerte, su comportamiento conlleva un único diagnóstico. Conducta obsesivo-compulsiva. C.O.C. Hughes es un caso de enciclopedia. Presenta todos los síntomas de la conducta obsesivo-compulsiva que puedan nombrarse. Sin embargo, la C.O.C. no era una enfermedad muy conocida durante esa época. Así que, ni se la diagnosticaron ni recibió tratamiento alguno. Con la edad, empeoraron los síntomas y su comportamiento se volvió más extraño. Todo cuadra, porque las lesiones de la cabeza tienden a deteriorar la C.O.C. durante los años 40, sus amigos y socios se preguntaban qué le ocurría. Unos decían que era un excéntrico, pero otros pensaban que debía de tener algún problema. No se trataba de su mejor momento personal y profesional, ya que se rumoreaba que estaba loco. Aún así, no cesó de crecer su imperio, algo que puso a prueba la estabilidad mental del millonario. Durante la Segunda Guerra Mundial, Huxerkraft firmó un gran número de contratos militares, por lo que se hallaba bajo severo escrutinio. Construyó dos prototipos, el HK-1, el famoso ganso aparente, y el XF-11, un avión de reconocimiento a gran altura. Sin embargo, ambos proyectos superaron el presupuesto previsto y no se entregaron a tiempo, sobre todo por las incesantes modificaciones de su diseño y construcción. Además, Hux insistió en ser el piloto de pruebas de ambos. El XF-11 era una gran inversión de la empresa. Hux deseaba mostrar al gobierno estadounidense cómo eran los aviones de próximas generaciones. Quería ser el encargado de realizar la demostración. Se programó el primer vuelo para el 7 de julio de 1946. El avión funcionó perfectamente durante 45 minutos mientras Hux sobrevolaba la cuenca de Los Ángeles. Pero al volar más alto y más lejos de lo planificado, cayó en picado de repente por un fallo del propulsor. Hux bregó con la esperanza de aterrizar en la calle de un club de golf. Luchó por recuperar el control, pero perdió la batalla y se precipitó sobre una casa de Beverly Hills cerca del campo de golf. El accidente fue grave. Se pensaba que Howard Hughes iba a morir. Sanó en el hospital, pero tuvo que pelear por su vida. El doctor le dijo no queremos mentirle, no tiene muchas posibilidades. Howard Hughes le contestó estoy preparado. Tras el accidente esperó la muerte. Pero vivió otros 30 años más. 30 años más tarde, en la autopsia se descubrieron secuelas físicas de ese accidente. Había sufrido un trauma cerebral y múltiples quemaduras, algunas de tercer grado. Prácticamente se rompió todas las costillas además de tres vértebras del cuello. Ahora sabemos que las fracturas del cuello fueron devastadoras para Hughes. No hay forma de que ninguno de nosotros sobreviva a un accidente de tal calibre sin sufrir dolores durante el resto de su vida. El método que Hughes empleaba para controlar sus dolores fue su secreto mejor guardado. Ninguno de sus empleados sabía que abusaba de los calmantes. Prácticamente todos los días combinaba varios fármacos contra el dolor. La codeína, valium y emperin. sin embargo el dolor y las múltiples lesiones de la cabeza condicionaron su comportamiento. Durante los siguientes diez años aumentó el consumo de medicamentos y se le descontroló la conducta obsesivo-compulsiva. Además otra enfermedad devastadora le ensombreció el alma. La primera vez que Howard Hughes llegó a la meca del cine en 1925 vino acompañado de su esposa y un enorme apetito sexual por otras mujeres. En 1946 cuando sufrió el accidente de avión llevaba tiempo divorciado y su lista de conquistas de Hollywood era tan larga e impresionante como sus logros aeronáuticos. Sin embargo su relación con ellas aumentó el misticismo y la reputación de excéntrico que le precedía. Era adicto a las mujeres bellas especialmente a las castañas con mucho gusto. Howard Hughes fue el señor de los pechos por antonomasia sin duda. La prueba más evidente de su obsesión por la figura femenina fue el forajido. Esta controvertida película giraba en torno al cuerpo voluptuoso de Jane Russell. El vestuario bastante revelador fue un encargo específico de Hughes y los censores denunciaron su inmoralidad. Has vuelto. En sus mejores momentos Hughes era encantador y generoso. Siempre cubría de regalos a las mujeres. También era un hombre al que le gustaba agradar a las mujeres. Fue un pionero de la sexualidad. Leía gran cantidad de libros sobre el tema así que se aproximaba a ellas de manera mecánica. Sin embargo Hughes no podía mantener relaciones muy profundas y no permitía que nadie llegase a conocerle en la intimidad. Más bien parecía un coleccionista compulsivo de mujeres. Estaba con varias a la vez e intentaba que no se enterasen ni ellas ni el público. No siempre le salió bien. En abril de 1953 el tabloide lastivo Confidential publicó un detallado artículo sobre su vida personal que titularon El tenorio número uno. Hughes se enfureció. En esa edición iban a nombrar a todas las novias de Hughes. No podía permitirlo porque la mujer con la que estaba en ese momento podría leerlo. Nos llamó para que comprásemos todos los números. Un pequeño ejército de hombres recorrieron todos los kioscos de Los Ángeles para no dejar a la venta ni una copia del Confidential. Hughes llevaba tiempo algo paranoico. Hasta había contratado detectives para vigilar que sus novias no quedasen con otros hombres ni hablasen con la prensa. Cuando descubría a alguien le ponía vigilancia así que pasaba mucho tiempo hablando con todos nosotros. Durante los años 50 Hughes aprovechó su estatus de productor de cine y su considerable riqueza para atraer y controlar a muchas mujeres. Les prometía convertirlas en estrellas. Podía decirles hasta qué debían hacer. Firmaban un contrato con él. No obstante Hughes fue más allá. Alquilaba apartamentos y casas para sus novias y futuras estrellas. Además del salario les pagaba clases de interpretación voz y danza. Además les ordenaba qué debían comer vestir y a quién podían ver. No les dejaba salir con otros hombres. Estaban confinadas y es que él sentía la necesidad innata de controlar sus actividades. A pesar de haber dejado de ver a algunas personas estas continuaban percibiendo dinero. Enviaba más de 80 cheques al mes para mantenerlas calladas. Con tantas mujeres encerradas en la ciudad Hughes se movía con sigilo de una cama a otra pero no sin enviar previamente a su médico personal. Mandaba al médico para que les hiciera una revisión así se aseguraba de que no padecían enfermedades. Sin embargo lo que no sabían ellas era que Hughes ocultaba algo de sí mismo. En los años 30 o 40 aproximadamente se le diagnosticó sífilis. El primero que hizo público que Hughes era sífilítico fue Noah Dietrich que trabajó con él durante muchos años. Dietrich aseguraba que a Hughes le había transmitido la sífilis una de las actrices rubias con las que salió a mediados de los años 30. Le salieron ampollas en la mano y el médico no tardó en diagnosticar la sífilis. Le ordenó que durante seis semanas no diera la mano a nadie. Así comenzó otra de sus fobias. No se sabe a ciencia cierta cómo trató Hughes la enfermedad. Algunos dicen que combinaba mercurio y arsénico la conocida bala mágica. También es posible que le recetaran el fármaco experimental de la época la penicilina. Durante esos años la sífilis podía curarse fácilmente con penicilina. Supongo que tras el accidente aéreo le trataron con antibióticos en el hospital. Por tanto, si hubiera padecido la enfermedad debió de curársele. En la autopsia los médicos no observaron restos de sífilis en el tejido cerebral. Así que hay diversidad de opiniones y no se sabe si realmente padeció la enfermedad. Sin embargo, escuchar esa palabra hacía estragos en la mente de Howard Hughes. Otro factor determinante en su fobia a las infecciones. A mediados de los años 50 sus crecientes problemas de salud empezaron a afectar el transcurso normal de su vida unido a un imperio económico cada vez más complicado. Era el propietario del estudio de cine RKO, inversión que solidificó su estatus de magnate de Hollywood. Asimismo, poseía una empresa aeroespacial importante que desarrollaba tanto nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones secretas y el espionaje como aviones para el ejército. Además, también era el dueño de la aerolínea Tua que se convirtió en el gigante de la industria con la introducción de los primeros vuelos transcontinentales a finales de los años 40. Trayectos que él mismo había iniciado como piloto de pruebas una década antes. La solvencia de Tua le provocó grandes problemas financieros. Pero estos serían una minucia comparados con la crisis físico-emocional que estaba a punto de sufrir. En los años 50, Howard Hughes se granjeó muchos enemigos. Algunos trabajaban para él, otros residían en su propia mente. En 1947, a la edad de 42 años, Howard Hughes compareció ante el Congreso de Estados Unidos para testificar sobre presuntas ilegalidades en sus contratos con el gobierno. algunos creían que se había beneficiado de la guerra, algo que él negaba radicalmente. Se ha hecho creer que gané 15 millones de dólares de los 40 millones a que ascienden los contratos de guerra que están investigándose. Puedo asegurarle que no aparece esa acusación en ningún documento. Bueno, ya se publica suficientes veces en la prensa. Hughes realizó una actuación impresionante. Puesto que la opinión pública se inclinó a su favor, aumentó su poder e influencia en el Capitolio. Fue una de las últimas ocasiones en las que se fotografió a Howard Hughes. Con 50 años había transformado completamente su imagen. De ser un famoso millonario que acudía a actos sociales, se convirtió en un magnate misterioso y solitario. No quería aparecer ante las cámaras. En parte, se debía al accidente del XF-11 de 1946. Le habían quedado cicatrices, se le había desfigurado el rostro y cada vez dependía más de los calmantes que se administraba en secreto. Al final, sus dosis diarias eran ocho veces superiores a las suministradas a otros pacientes. Tomaba 45 gramos de codeína y 150 miligramos de valium al día. El retiro de Hughes es otro síntoma de la enfermedad mental que no se le diagnostico. Howard Hughes era un cincuentón con una conducta obsesivo-compulsiva muy grave. No dudo de que estuviera muy relacionado con un cambio drástico de estilo de vida. Los síntomas de esta enfermedad no diagnosticada eran cada vez más evidentes. No daba la mano ni tocaba los pomos de las puertas. Empezó a repetir las órdenes que daba a sus ayudantes hasta el mínimo detalle y se enfurecía si no se seguían al pie de la letra. Si alguien se comportaba del mismo modo que Hughes, se decía que estaba loco. en 1957 sus socios y empleados comenzaron a preocuparse de que el viejo como solían llamarle estuviera volviéndose loco. En unos informes secretos el FBI afirmaba que su comportamiento coincidía con el de un paranoico chiflado y añadía que quizás fuera capaz de cometer un asesinato. Incluso se habló de encerrar a Howard Hughes. En una serie de hechos que predecían más comportamientos extraños Hughes decidió casarse con Jim Peters una joven promesa con quien mantenía una relación desde hacía 10 años. Se dice que Howard se casó con Jim para evitar que le internaran. De este modo su mujer era la que debía tomar esa decisión. Así que parece ser que le preguntó si nos casamos ¿me harías algo así? A lo que ella contestó no, por supuesto que no. Fue una ceremonia secreta muy surrealista. Hughes fue su director y coreógrafo. Pilotó el avión que trasladó a Jim y varios de sus ayudantes a Tonopah, Nevada. Insistió en que todos se vistieran para una cacería de patos incluso la novia. No quería que nadie y por supuesto ningún periodista averiguara que iba a casarse. La boda tuvo lugar en un motel de la ciudad. Los hombres llevaban camisas a cuadros y la pobre Jim Peters llevaba tiempo esperando ese gran día. Pero se casaron en un motel y volvieron de inmediato a Los Ángeles. Menos de un año después de su boda Hughes vivió uno de los episodios más raros de su vida. En diciembre de 1957 explicó a sus ayudantes que deseaba ver varias películas en Nosex, un estudio cercano ubicado en Sunset Boulevard. No abandonó la sala oscura en más de cuatro meses. Empleaba el teléfono para dirigir el negocio y se alimentó de leche y chocolatinas. Sin embargo, se pasó la mayoría del tiempo sentado en la silla. A menudo veía las películas desnudo, una detrás de otra, un día tras otro. enviaba órdenes estrictas a sus empleados escritas en bloques amarillos. No mirarme, no hablar conmigo, responder únicamente cuando me dirija usted. A su alrededor había docenas de cajas de pañuelos de papel que continuamente apilaba y organizaba. Escribió un informe muy conocido. Lo tituló La directiva de los Kleenex. En ella se explicaba cómo usar los pañuelos de papel para protegerse de los gérmenes. Por ejemplo, en su opinión, se necesitaban ocho o diez para abrir una puerta. Durante su prolongada estancia en Nosex, Hughes dependía cada vez más de los calmantes. Descuidó su higiene personal. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba obsesionado con evitar el contacto con los gérmenes. Todo síntomas de la conducta obsesivo-compulsiva. A los cuatro meses, en la primavera de 1958, Hughes salió de la sala de visionado. Para entonces, la ropa que llevaba estaba sucia y desgarrada. No se había bañado ni afeitado durante todo ese tiempo. Estaba hecho un desastre. El antiguo personaje público lleno de carisma se había convertido en un recluso patético. Se cree que en Nosex, Hughes sufrió una grave crisis nerviosa. Pero como no quería que nadie se enterase, decidió aislarse. Después de salir del cine, Hughes se mudó al Beverly Hills Hotel, donde vivió varios años en un bungalow. También alquiló otras habitaciones para sus ayudantes, su mujer y varias de sus amigas. Calculo que se gastaba 11 millones de dólares al año en el hotel. ¿Se imagina? Allí, Hughes reanudó las costumbres que adquirió en el cine. Se sentaba desnudo en la oscuridad y solo se cubría con una pequeña servilleta rosa. Sin embargo, aunque continuó enrareciéndose su comportamiento, de algún modo logró mantener el control de su vasto imperio. El centro neurálgico estaba en el número 7000 de Romaine Street, en la zona oeste de Hollywood. Los empleados la llamaban la fortaleza. En este lugar se almacenaban todos los archivos y documentos secretos de Hughes, tanto personales como de trabajo. La dependencia más importante era la centralita telefónica que interceptaba todas las llamadas 24 horas al día. Muy pocas personas tenían acceso al edificio. Cuando iba a cobrar, lanzaba un hilo de pescar desde el segundo piso para que clavara la nómina en el anzuelo y a continuación descendía el cheque. Desde ese extraño bastión, el imperio de Hughes se hizo más poderoso y enigmático. Sin embargo, como él no aparecía en público ni se sabía exactamente dónde vivía, algunos se preguntaban si seguiría al mando o incluso si no habría muerto. En ese momento se convirtió en el hombre invisible más famoso de Estados Unidos. En América. Pocas personas sabían que Howard Hughes continuaba al pie del cañón, pero el hombre más rico del país estaba a punto de sufrir penurias. A finales de los años 50 se le describía como un millonario retraído, pero su imperio empresarial era tan vasto y poderoso que era imposible subestimar su influencia. entre sus posesiones destacaban la Hughes Tool Company, la gallina de los huevos de oro familiar, RKO, TUA, las empresas de aeronáutica y aviación y muchas propiedades inmobiliarias. Durante la Guerra Fría firmó numerosos contratos con el gobierno estadounidense dentro de los secretísimos programas de defensa nacional. El espionaje y la vigilancia encubierta eran las marcas de la casa, algo que también creó cierto nivel de paranoia en sus propios negocios. Por entonces Hughes tomó varias decisiones empresariales inesperadas. Despidió a su antiguo lugarteniente Noah Dietrich a quien reemplazó Robert Mayhew, un antiguo agente del FBI con contactos en la CIA. Fue el principio de una extraña relación laboral porque el jefe ya se aseguró de que no se vieran cara a cara. Me dijo, Bob, voy a explicarte por qué no quiero que nos conozcamos. Si vieras cómo me he descuidado la situación en la que estoy viviendo, si me vieras una sola vez, nunca me representarías. A las órdenes de Mayhew, sus fuerzas de seguridad personales rivalizaban con muchas agencias gubernamentales. Aunque la mayor parte del espionaje era privado, debían vigilar a sus novias y empleados importantes, también se centraban en prevenir que le enviaran citaciones por enredos legales y empresariales. Estábamos un poco preocupados, tenía varias denuncias y algunas personas le buscaban con citaciones. Quien le entregara más documentos concernientes a él recibía una recompensa. Una de las mayores ironías era que la gente empezó a pensar que Hughes estaba paranoico. Está paranoico, está loco, cree que le vigilan. Sin embargo, la verdad es que el FBI posee un dosier enorme sobre su persona. ¿Estaba loco? Sí, con razón, le perseguían a todas horas. Los intereses del FBI eran tanto profesionales como personales. Dado sus importantes contratos militares, el gobierno estadounidense siempre sospechó que Hughes sobornaba varios políticos. Pero el FBI también estaba preocupado por su estado mental, puesto que sus empresas estaban relacionadas con la defensa del país. Además, el millonario debía mantener una lucha continua por no perder el control de la TUA, la aerolínea que había transformado personalmente hasta convertirla en una empresa dinámica internacional. Los problemas de la TUA pesaban sobre él como una losa. En 1960, Hughes recibió la orden judicial de abandonar la gerencia de la aerolínea porque estaba acusado de malversación de fondos. Sin embargo, continuó siendo el accionista mayoritario y se negaba a vender sus acciones. El millonario dirigía su imperio desde la habitación oscura. Se aisló aún más. Para entonces, sólo hacía negocios por teléfono y copiaba a mano las instrucciones cientos de veces. Además, ingería gran cantidad de calmantes para paliar los continuos dolores que sufría. Era consciente de que a veces tomaba pastillas para estar despierto y en otras ocasiones para dormir. Pero por entonces no sabía hasta qué punto le controlaban. No tenía ni idea. Además de conseguir múltiples recetas de proteína y valium, siempre a nombre de otras personas, empezó a inyectarse los medicamentos en secreto. En 1966, debido al deterioro de su salud, decidió por fin vender las acciones de la compañía aérea que tanto le gustaba y que él había llevado al éxito. Con la venta se convirtió en multimillonario, el hombre más rico de Estados Unidos. Sin embargo, en vez de acumular la fortuna, Hughes se reinventó de nuevo y al mismo tiempo hizo evolucionar una ciudad. Cambió a otro campo. Fue el encargado de poner en el mapa la ciudad de Las Vegas tal y como la conocemos hoy en día. Todo comenzó cuando se instaló en el ático del Desert Inn. Tras varias semanas, la gerencia le explicó que necesitaban esa habitación para otro cliente. Su réplica fue propia de él. Compró el hotel. Acción que desencadenó compras desenfrenadas, desconocidas en las ciudades de su creación. En pocos años, Howard Hughes era el propietario individual más importante de Las Vegas. Sin embargo, aunque invirtió bien su fortuna, su comportamiento personal continuó enrareciéndose. Los empleados que trabajaban para él recibían la orden de acudir a una cabina en medio de la nada, a guardar una llamada. A lo mejor se pasaban seis horas esperando a que sonara el teléfono. le gustaba comprobar qué llegaban a hacer los demás por él. En un arrebato compró una televisión local. Les llamaba en mitad de la noche para pedirles que pusieran las películas que le apetecían en esos momentos. Una vez más, se vio inmerso en la rutina de la habitación oscura. En 1970 estaba prisionero de su propio diseño y el mundo empezó a desmoronarse. Primero, se derrumbó el matrimonio con Jim Peters. Tras el divorcio, ella comentó que Howard era un sociópata, puesto que era inmune a los sentimientos de los demás. Poco después, en uno de los episodios más desconcertantes de su vida, Hughes volvió a desaparecer. El día de Acción de Gracias de 1970 abandonó Las Vegas en mitad de la noche, sin aviso previo. Además de Robert Mejio y el FBI, muchos otros pensaron que le habían secuestrado. Tras abandonar el ático del Desert Inn al anochecer, todo fue mucho más fácil. Tres semanas más tarde, Hughes apareció en las Bahamas y anunció que iba a despedir a Mejio para dar las riendas del imperio a un grupo de ayudantes mormones. Nunca me había imaginado que iba a llegar a estar tan enfermo como para dejar de hablar conmigo. Aprovecharon ese momento para introducirse en su entorno. Le rodeaba a un grupo que recibía el nombre de Mafia Mormona. Algunos aseguran que le aislaron del mundo. Lograron controlar todas las comunicaciones. todo lo que entraba y todo lo que salía. Algunos opinan que esos ayudantes controlaban a Hughes mediante su dependencia a los medicamentos. Le ponían algún documento delante, por ejemplo, contratos vitalicios y le decían si no lo firma no le damos ninguna pastilla. Durante ese periodo, Hughes se aisló tanto del mundo exterior que casi fue víctima de uno de los timos más elaborados de la historia estadounidense. En 1972, Clifford Irving anunció la publicación de una biografía autorizada del excéntrico multimillonario. El escritor creyó que podría colar puesto que Hughes vivía recluido. Casi lo consiguió. De primeras, éste rechazaba las entrevistas pero al final aceptó desmentir el libro en una entrevista telefónica. Fue la última vez que se escuchó su voz en público. ¿Ha colaborado con un hombre llamado Irving que asegura haber escrito la biografía con usted? ¿Le conoce? Bien, como ha explicado Davis, es un hito histórico. Ojalá continuase en la industria del cine porque no recuerdo ningún guión que fuera tan salvaje ni tan imaginativo como este relato. Poco después voló a Londres allí se instaló en un hotel y en junio decidió volver a volar. Iba a ser el vuelo más extravagante de toda su carrera. Se subió a la cabina y se desnudó. Después despegó y voló sobre Londres como había llegado al mundo. Una vez más se sentía cómodo y encontró perfección y paz interior en los cielos. No volvió a pilotar ningún avión. Poco después se cayó y se rompió la cadera. No consiguió volver a andar y su dependencia a los calmantes aumentó. Su vida parecía un pez que se mordía la cola. Me lo esperaba en cualquier momento. Sabía el mal estado de la situación pero no me sorprendió. Estaba en los huesos. No comía. Era una vergüenza. Una vergüenza. Como si lo hubiera calculado Hughes pasó sus últimas horas a bordo de un avión. Volaba de Acapulco a Houston, Texas. No llegó. El 5 de abril de 1976 Howard Hughes murió a la edad de 70 años. Todo el mundo pensaba que había algo raro puesto que murió en extrañas circunstancias. La autopsia privada realizada en el hospital metodista de Houston desveló señales evidentes de descuidos. Lo más chocante fueron las puntas de aguja hipodérmica que encontraron en los brazos. Algunos acusaban a su ejército privado de ayudantes por negligencia médica durante los últimos años y días de su vida. Me han preguntado si creo que le mataron. Mi respuesta es simple. Si se considera que el descuido es un arma entonces la respuesta es sí. Sin embargo tres décadas más tarde sigue sorprendiendo que viviera tanto tiempo. La cuestión es que se ha descubierto que durante 30 años tomó medidas para vivir más tiempo que cualquier otro enfermo crónico. No conozco ningún otro caso de tales características que haya vivido tantos años con la enfermedad. No permitió que el dolor ni los medicamentos acabaran con él. Eso no se suele comentar. Todo el mundo habla más de los aspectos negativos que de los positivos pero fue un hombre extraordinario. Durante su vida Howard Hughes debió hacer frente a una conducta obsesivo-compulsiva no diagnosticada. Múltiples lesiones en la cabeza un dolor increíble y los efectos debilitadores del abuso de calmantes. Al final lo mataron estos últimos en especial el uso prolongado de Emperin que dañó los riñones sin remedio. No obstante si hubiera vivido en una época en la que le hubieran podido tratar ese dolor y diagnosticar la enfermedad Howard Hughes sería recordado como uno de los grandes genios del siglo XX más que como el multimillonario excéntrico que vivió una vida singular. a un grupo de intercambiar en la que nosoy y y y y Gracias por ver el video.